Me ha hecho comprender que cuando nosotros veníamos a las reuniones y comenzamos a honrar y a adorar a Jehová y empecé a orar y a hablar con Jehová los que no son cristianos estaban aquí solamente viendo y me hizo comprender que cuando usted adora aquí cuando usted vive su vida como cristiano los no cristianos están vacíos están vacíos y están deseando algo llenar su vacío están deseando que algo llene su vacío y están esperando están mirando a la iglesia están mirando a la iglesia están mirando a la iglesia y ellos saben que este es el verdadero Dios pero no están listos para venir no están listos para venir están viendo la iglesia porque quieren ver un día porque quieren ver un día they are asking themselves one question cuando termina la iglesia con sus juegos cuando termina la iglesia con sus juegos cuando termina con juegos por favor cuando, cuando, cuando termina con sus juegos porque queremos venir a adorar a Jehová los no cristianos están viendo a la iglesia están mirando a la iglesia están mirando a la iglesia están mirando a la iglesia y están esperando están esperando para cuando cuando terminará con sus juegos para que nosotros también podamos ir ahí I was very amazed they said we have been waiting here están diciendo hemos estado esperando aquí y viendo como ustedes estaban orando así que hemos decidido que queremos que nos lleves a su Cristo están entendiendo you don't need to be a cristian no necesita siquiera ser cristiano you don't have to be a cristian no necesita ser cristiano to look at the church para poder ver a la iglesia in Stockholm in Sweden en Suecia and know that she has fallen you don't have to no necesita the muslims for example their daughters dress much holy than the church visten con santidad vive en su tipo de santidad sus tipos de santidad they live in their form of holiness you never find the Islamic women showing the breast mostran sus pechos have you said it? say it and yet it is you the church you are the one worshipping the true God you worship Jehovah you are worshipping the God of Israel and you worship Jesus the Messiah and you have the Holy Spirit you do not hear me you do not hear me you didn't hear me properly listen when the muslims look at the church in Sweden you cannot evangelize to muslims never no 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 how can you go to a muslim and say hey for favor take Jesus I want to lead you to Jesus you can to take a I want to take a the muslims will say you are loco are you crazy you want my daughters to dress like that you want my sons to behave like that and number two when they switch on christian tv when the muslims and hindus and non-christians and buddhists they open christian tv because they are searching they are searching they are hungry then the whole world the whole world right now is looking for solutions because of the prophecies I gave with this tongue the earthquakes I the Haiti earthquake I prophesied the chile earthquake I prophesied the recent earthquake that took place in new york all the way to virginia and even the white house was evacuated recent the terremoto muy fuerte gran temblor gran temblor that shook even the u.s the floods I gave the prophecies of the economic crisis también he dado la profecía de la crisis económica all these prophecies todas estas prophecies when they became fulfilled cuando ellas se cumplieron the whole world is looking for solutions todo el mundo está ahora buscando soluciones so that's why at times they are flipping the tv por eso a ratos ellos están buscando los canales and when they find the church y cuando ven a la iglesia they look they stop there paran ahí and when they stop there y cuando paran ahí let me say it in the light here déjeme decirlo aquí adelante a la luz listen and when they stop on christian tv y cuando paran a ver la televisión cristiana they are hungry tienen hambre and they listen they listen y escuchan escucha and then y entonces they see this man here ven a este hombre ahí is selling oil in small bottles vendiendo pequeñas botellas vendiendo aceite en pequeñas botellas en pequeñas botellas vendiendo aceite en pequeñas botellas diciendo what he is saying yes come if you want to receive the anointing you buy this if you want to receive double portion buy two dice que si quiere recibir la unción tiene que comprar las pequeñas botellas y si quiere la doble unción los musulmanes los hindúes los budistas los no cristianos los adoradores de los cristianos los adoradores de los cristianos los homosexuales están buscando soluciones pero cuando ven a la iglesia encuentran al pastor los pastores en los Estados Unidos están diciendo oil they tell you that they are reading from Isaiah chapter 53 they are reading they are reading from Isaiah 53 verse 7 and they tell you that before they read you need to write a check of 53 dollars and 70 cents the non cristianos when they look at the church they see the church is selling the blood of Jesus vende vendiendo la sangre de Jesús and they say I rather remain a muslim no me voy a quedar como musulman I don't want that God porque no quiero a ese Dios when they see the Christian ladies dancing cuando ven a las jóvenes cristianas bailando con minifaldas con pantalones corto tight con pantalones apretados apretados here you think you think it's an immorality show I'm very shocked that you can laugh I am surprised that you can laugh because Jesus is crying do you understand why I have come because Jesus paid one price and there is no other price when they do the fashions fashions for clothes the fashions for clothes it's good it's doing good still thank you so much when they do the fashions for the world you find the Christians wearing the same there is confusion in the church because there is confusion in the church